Este es el Ascaraesat 3, el 2 lo subí la semana pasada y sigo contestando las preguntas que me habéis dejado en Instagram, que fueron muchas y espero terminar en este vídeo. Así que bueno, hay unas preguntas que me he saltado y os voy a leer una porque, bueno, solo para explicar. Carla Happy 24 me hizo algún truco para hacer crecer el cabello más rápido. Eso lo voy a hacer en un vídeo para conseguir más volumen en el cabello y demás que tengo que hacer. ¿Y de qué murió tu hermana? Esa es la pregunta que no voy a contestar porque es algo muy personal. Yo creo que lo importante no es de qué, sino que se murió, entonces no tengo por qué hablar de ello. Y esa es una pregunta que no voy a contestar. DM Susana me dice, ¿algún tip o consejo para trabajar en MAC? Y con muchas ganas, yo cuando fui a la entrevista de MAC fui yo misma. Es como cualquier entrevista tienes que ser tú misma y con toda tu alegría. Por supuesto hay que ir guapa y maquillada, no os digo que vayáis como una puerta, pero con un maquillaje que se vea bonito, que se vea bien arreglado y tal. Súper importante. Y como consejo es eso, y conocerse bien todos los productos porque es imprescindible. Por lo menos para mí que conozca bien todos los productos de MAC. Aunque sea saber todas las variedades que tiene y demás, no lo sé. Yo creo que eso es súper importante. María 27 dice, ¿cómo llegaste al mundo de YouTube y cuál fue la primera YouTuber que viste? Ya os he contestado en las raza 2 cómo llegué a los mundos de YouTube. Y la primera YouTuber que vi fue Panacea de maquillaje y Lauren Cortis, que todavía hace vídeos, entonces fue la primera que vi. Lorena Cardos dice, ¿cuánto tiempo llevas en España y si piensas en regresar a Brasil? Llevo 10 años en España, ya os lo he contestado también en otra pregunta. Y bueno, llevo 11 años. Y si pienso regresar a Brasil, no. ¿A vivir? No, no lo sé. Nancy Nereidak dice, hola Raiza, ¿nos puedes hacer una pequeña muestra de un bailecito de samba? Eso es una clase de preguntas que me molesta un poco porque no me gusta que den por hecho de que solo porque sea brasileña, sé bailar samba. Que no es el caso, no sé si todos los españoles saben bailar flamenco o torear. Así que bueno, yo no sé bailar samba, yo dedicaba mi tiempo a otras cosas que no era el baile y menos la samba, así que yo ya sé bailar samba. Conti Luna dice, ¿quieres tener hijos pronto? Pronto no, pero quiero tenerlos. Yo creo que dentro de unos 5 años o así habrá que planteárselo. No lo sé. Y de Luna 10, ¿qué puntaje te das en belleza? Yo me doy un 10. Mentira. No lo sé, no podría apuntarme. Yo no me creo fea, pero tampoco me creo espectacular. Pero sí, yo creo que soy guapa. No sé, no me daría un 10 porque podría mejorar muchas cosas. Hay muchas cosas que me parecen bonitas y no tengo. Pero no sé, no quiero puntuar la belleza. Yo puntuar en un video con Silvia me puntué como carácter y como persona, pero con belleza no lo sé. Adam Mijabe dice, ¿cuántos labiales de MAC tienes? No sé, yo no los he contado. Bueno, no los he contado desde hace mucho. La última vez que conté eran más de 120. Yo creo que son unos 140 o por ahí, no lo sé. No sé cuántos son. Son muchísimos. Recuerden que trabajé allí, entonces tengo muchísimos labiales de muchos productos de MAC. Yo por mí solo comería de desayunos porque son mis comidas favoritas del día. Y mi desayuno preferido, a mí me gusta el pan calentito con mantequilla y zumo de naranja. Es, no sé, mantequilla, mermelada y zumo de naranja. O desayunos de Brasil. Me gusta mucho el couscous brasileño, que no es lo mismo que el couscous que conocemos aquí. Y otra cosa que es hecha de harina de yuca, que es beijú. A mí me gustan los desayunos así, en plan bizcocho, casero, cosas así. Me gusta desayunar rico, rico. Alba Varela C. ¿Qué opinas de la permanente de pestañas? Nunca me he hecho una, entonces no sé qué decir. GD88, ¿cuál es tu máscara facial casera favorita? Apuntarlo porque es súper simple. Es agua mineral fría, fría, fría y pepino batido. Batéis todo, ponéis como con algodoncito fruto a la cara y eso es lo mejor. Campisipi. ¿Echa de menos trabajar como zapata de vuelo? Campi, yo no trabajé como zapata de vuelo. Yo cuando empecé con el canal estaba recién formada como zapata de vuelo. Pero no llegué a trabajar, así que no. Danesef dice, ¿qué opinas de lilás? ¿Lo recomiendas? Yo no he probado lilás, entonces tampoco lo recomiendo, no lo sé. No puedo recomendarlo. Carolina Ochoa 8A, yo creo. ¿Fue fácil educar a París? No, porque los burdogs franceses son súper cabezones y es muy muy complicado que nos escuche y nos preste atención. Y todo lo hay que decirle mil veces hasta que lo coge y muchas veces se le olvida. Entonces no fue fácil y sigue en proceso. Yo creo que es algo que siempre tenemos que estar haciendo, educando a París. Angelita538. ¿Cuál es tu perfume favorito y el que más recomiendas? Usé un vídeo de perfumes favoritos de verano y en plan cítrico así mi favorito es Scala Epos Rufino de Dior. Pero el favorito favorito es de Flower Bomb de Victoria Grove. Para mí ese perfume es el perfume de la vida y me gusta mucho. Tanto para verano como para invierno como para cualquier ocasión, día, noche. Es increíble este perfume y me encanta. Mayrin Manret87 dice ¿Cómo te sientes? En tu último vídeo se te ve muy feliz, pero igual quisiera saber lo de ti. Saludos hermosa. Pues yo me siento bien, gracias, estoy bien. Yo os lo he dicho, la felicidad se saca de dentro y se saca de las pequeñas cosas de la vida y yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Contéstame aquí. Patitago me dice ¿Cómo sabes si soy en NC o en W? Porque en el local de MAC la luz no ayuda mucho para poder identificar dónde es mejor probar en el brazo, en la mano, en la cara, dónde. A mí me gusta probar el maquillaje aquí y compararlo con el pecho, ¿vale? Yo creo que es la forma adecuada que lo probemos aquí en esta zona y que se quede del mismo tono del pecho porque normalmente la cara es como más blanca que el resto del cuerpo, por lo menos en la mayoría de los casos, como os dije. Y a veces es de otro tono, por ejemplo, mi cara suele ser como más rosada y mi cuerpo es más amarillo. Entonces, a mí me gusta probar, como os he comentado, yo siempre probaba el maquillaje aquí y luego compraba que estuviera el mismo color del pecho. Y lo de NC, en W, en W es más si eres más rosadita y en NC es si eres más amarillita de piel. Aunque, como os he comentado, lo importante es este tono y no el de la cara, ¿vale? Peque C.G. ¿Cómo es tu día a día? ¿Es la vida tan agitada y cara en Madrid, como dicen? ¿Sueños por cumplir? Bueno, mi día a día es muy, muy corrido, es como muy frenético. Salgo a trabajar todos los días por la mañana, luego cuando llego a casa tengo que grabar sí o sí, está Paris, está mi novio, tengo que sacar tiempo para el ajenaso, tengo que sacar tiempo para mi familia, editar el blog. Entonces, es uno para realmente, a menos que esté vaga y no haga nada. Y eso se nota porque no hay videos en el canal, no hay entradas en el blog, no hay nada. Y no me lo puedo permitir. Y tengo muchos sueños por cumplir, ahora mismo mi sueño es poder viajar. Yo tengo un sueño que tengo, me gustaría viajar por todo el mundo, así que creo que es el sueño máximo ahora mismo por cumplir, como viajar por todo el mundo y conocer varias culturas y conocer varias cosas. Sirene Cabrera, ¿qué es lo que más te gusta de ti y por qué? Me gustan mucho mis labios, ya os lo he dicho varias veces también. Y me gusta mi pelo porque no necesita mucho, mi pelo es súper simple y lo más agresivo que utilizo son herramientas térmicas en él. Entonces, normalmente es solo con lavar con cualquier shampoo, hidratar bien las puntas y demás, está bien. Tengo que ir a la peluquería, creo que solo voy a la peluquería a cortarme el pelo y cuando me lo corto ya pido que me hagan una hidratación más intensiva. Pero me gusta mi pelo porque es eso, no necesita nada y crece como cosa mala, como hierba mala y no necesita mucho, entonces me gusta muchísimo mi pelo. Mi sueño profesional actualmente es seguir donde estoy, me gusta mucho mi trabajo en Base79, creo que es como algo que no me esperaba que me fuera a pasar porque sabéis que estaba en el rama de maquillaje, estaba trabajando como dependiente de MAC, como maquilladora y dependiente, pero realmente en MAC no eres tan maquilladora, eres dependiente como en cualquier otro sitio. Entonces esto me desilusionó un poco, eso no os lo he dicho, pero me desilusionó un poco, no estaba tan contenta de MAC como yo creía que estaba y no he estado tan contenta de un trabajo hasta ahora, yo no sabía lo que era la felicidad laboral hasta ahora realmente y mi sueño profesional es seguir allí, seguir formándome allí y crecer más profesionalmente dentro de la network y dentro del mundo de YouTube, no solo en la network sino también en el canal, crecer más con el canal también es un sueño profesional porque mi canal también es parte de mi trabajo, así que es eso. Miri Miluna, si te tuvieras que quedar con solo un labial de MAC y NARS con cual lo harías o cual recomendarías, no vale decir no puedo nombrar solo uno, que mala, solo con un labial de MAC seguramente sería el Faux de MAC que es un tono mate en tono labio que queda super bonito y es mi favorito, se parece al Brave y demás, el Donna Fox me gusta muchísimo y de NARS no tengo ningún labial, entonces no puedo nombrarlo porque no lo tengo, solo tengo glosses de NARS. Marisela Chávez, ¿cuáles son tus trucos para tener un cutis perfecto? Ya os lo he dicho, yo creo que sobre todo es el tema de la vitamina C del agua activa con limón todos los días por la mañana con un poquito de jengibre, luego por fuera también tomo Innovage que también es de vitamina C con el camu camu y luego toda la rutina de cuidado de limpieza, hidratación, protección solar, mascarillas, esfoliantes, es encontrar sobre todo una rutina adecuada a tu ritmo de vida, una rutina que puedas seguir, que sabes que puedas seguir y luego los productos adecuados para tu piel y creo que es lo más importante, mucha agua y todas esas cositas. Jen Mesa, yo tengo una pregunta, es sobre telas, he estado mirando bufandas y quisiera saber que telas son mejores, ¿qué pasa con las de acrílico? Ya que en Sara la mayoría las he visto de acrílico o acrílico y poliéster. Yo no sé ni siquiera, yo os voy a confesar que yo no tengo ni idea del tema de telas, yo no sé, el acrílico, no sé, el acrílico es lo que hace que mis pelos sean como extráticos, eso no me gusta y no sé, no lo sé, no lo sé, lo siento Jen, pero no entiendo de pelas y nada, no entiendo de eso. Elizabeth 28, ¿cuál es el corte de pelo que llevas? No lo sé, ahora mismo mi pelo no tiene corte, mi pelo está un poco rebelde, ahora mismo está ahí, que tengo que cortarlo, pero como hacía mucho calor no quería cortarme el flequillo, pero normalmente me lo cortan en V, la parte de atrás, un poquito de capas y el flequillo, no lo sé, no lo sé, normalmente es eso, un poquito la UV hacia atrás, unas capas para que tenga un poquito más de volumen y ya está. Ahora son las preguntas del Facebook, sabéis que mis fotos de Instagram se suben a Facebook también, así que voy a empezar con la pregunta de Albertis Gutiérrez Cabro. Tengo tanto que preguntar que no me caben una tarde entera tomando té, besos de enorme, me encanta tu vídeo, Raiza. Es una buena pregunta, pero bueno, tomamos un té cuando quieras. Andrea Paola Tobio Albernia me dice, pues viendo tus vídeos nunca he escuchado, ¿qué música escuchas? En mis vídeos no pongo música que escucho porque no quiero tener problemas de copyright con el canal, y escucho de todo, yo creo que soy bastante variada con el tema de música, escucho desde música como más pesada, en plan Raja Games Machine, Audio Slave y cosas así, bueno no pesada, pesada, hay canciones de corte que escucho y bueno, también escucho Taylor Swift, todas las chicas de Disney, y Jack Johnson me gusta muchísimo también porque es como súper surf, y Jason M. Russ, Serka Survive, escucho de todo. La verdad es que si fuera a hacer una playlist de mi vida íbamos a tener un gran problema, así que es muy variada mi gusto por canciones. Las únicas canciones que no me gustan son las canciones en plan heavy metal, pesado, 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 porque no. Y tampoco me gusta el rap, no me gusta para nada el rap porque, bueno, Eminem no cuenta porque Eminem me encanta y Linkin Park también, pero el rap español por ejemplo no me gusta, no me gusta. Sonia de la Luz, me encantan tus vídeos, gracias por compartir tantas cosas bellas, consejos y trucos, hay muchos que aprender. Eso tampoco era una pregunta, pero bueno, muchas gracias Sonia. Preti Sanderita Morales dice, Raissa, yo pregunto por tus sobrinas que antes aparecían en tus vídeos, ¿dónde están? Un abrazo fuerte. Pues la única sobrina que salía en mis vídeos era Isa, Isadora, y cuando falleció mi hermana Isadora, bueno, mi hermana tenía custodia compartida con el padre de la niña y entonces el padre vino y se la llevó y ni siquiera nos dijo nada, entonces fue al colegio y se la llevó sin más. Este es un tema que no creo que sea adecuado a dar aquí, pero igual, es para resaltar que hay gente muy mala en el mundo, entonces él vino desde Brasil y fue al colegio y se la llevó con la ropita que llevaba puesta y no volvimos a verla ni nada y hay mucho lío por detrás con abogados y jueces y demás que están mis padres detrás de ellos, pero no es eso lo que pasó, o sea, hay gente muy muy mala y cruel en el mundo y no me gusta desear el mal, pero hay cierta gente que se lo merece, o sea, merece cosas fantásticas. Chessy Seca, mi pregunta es, ¿cuál es el móvil de tu jefe? No creas, ¿tienes pensado viajar a México o a Estados Unidos? Yo sé el móvil de mi jefe, pero no te lo voy a dar. Y para viajar a México a Estados Unidos, a Estados Unidos tenemos pensado viajar antes que a México y a México me gustaría ir y no sé si os interesaría que hiciera una quedada allí o una reunión, un encuentro de gente de México. A mí me gustaría mucho porque la mayoría de mis seguidores son mexicanas, así que no sé, tengo pensado, o sea, yo siempre tengo planes en mi cabeza y uno de esos planes es poder viajar a México y hacer un gran encuentro con todas mis seguidoras de México y no sé si tendría que hacerlo en DF o en otra ciudad, no sé cuáles vendrían mejor, pero sí que es un plan que tengo para los próximos años, poder viajar a México y no solo estar en México, que wow, sino también conocer a todas mis seguidoras de allí. Alondra Rivera dice, hola, ¿qué haces para que tu cara esté tan hermosa y perfecta? Gracias desde Juárez, Chihuahua, México. Me encanta Chihuahua, esa palabra me encanta. Chihuahua. Esto lo he contestado ya en las otras partes de las crisis, así que buscarlo por allí, lo he contestado ya. Loreley Martínez, yo creo que preguntar por Isadora o la otra nena ya es algo personal, aunque he de confesar que son muy bonitas y encantadoras como la tía. Yo conozco más a Isadora, todo un artista del pincel. Es todo un artista del pincel. Me pregunta es, si algún día regresaras a Brasil o vinieras a México, harías un meet-up? Puse México, pues de aquí soy, y puse Brasil porque sé que eres de ahí. En México sí que tendría pensado, como ya os he comentado, hacer un meet-up. Y en Brasil no lo sé porque no sé si tengo suficientes seguidoras de Brasil para hacerlo y sí que me gustaría, me gustaría poder conocer a toda la gente que me sigue y poder hablar con toda esa gente y que me cuente su opinión y cosas que quieran ver en el vídeo. Pero mientras no pueda hacer un meet-up, siempre podéis escribirme el correo o ponerme comentarios en los vídeos que me gusta mucho leerlos. Así que es eso. Saeed Chalala. Hola Raiza, me encantan tus vídeos. ¿Has pensado en tener un canal personal donde subas vídeos de viajes o un día común? ¡Saludos desde México! ¡Otra mexicana! Sí que pensaba en crear un segundo canal, pero realmente quería crear un segundo canal solo para los vídeos en portugués. Y un canal para vlogs no, porque no sé, creo que voy a empezar a subir más vlogs porque siempre me estás preguntando mucho por vlogs y demás. Y lo voy a hacer en ese mismo canal, no voy a liarme con otros canales porque no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo físico para tener varios canales y mi cabeza para eso. Entonces, seguramente lo haga en este mismo canal. Yolanda González Hidalgo. ¿Te piensas casar y cuándo? Y me hace gracia porque las preguntas de Facebook tienen como deditos de like cuando alguien quiere saber de esa pregunta, no sé. Y sí que nos pensamos casar, lo que no sabemos es cuándo. Y bueno, esto tampoco es que pensemos todos los días en plan, no hay que casarnos, hay que casarnos, casarnos. O sea, pensamos pero no sabemos ni cuándo ni nada. Mónica Ortiz. ¿Tendrás alguna recomendación para tener las pestañas rizadas o si sabes cómo hacer permanente y qué necesitamos? Tengo ni idea. Mis pestañas por suerte ya son rizadas y luego utilizo rizador y se rizan más aún, pero permanente y todas esas cosas no tengo ni idea. María Elena de la Horra. Hola Raisa, me encantas. Gracias. Mi pregunta, ¿cuál o cuáles son tus labiales favoritos de bajo coste? Son los de Jordana. Gabal Ruiz Palacios me dice, hola Raisa, mi pregunta es, ¿por qué no te haces un cambio de look en tu cabello? Por ejemplo, una tinturación diferente. Sé que se daña el cabello, pero es obvio que hay productos buenos que hacen que no se te dañen. Quiero verte diferente. Chao desde Nicaragua. No, lo siento mucho, pero yo creo que no tengo la necesidad, no tengo la inquietud de teñirme el pelo para verme diferente. Yo sí quiero verme diferente de maquillo. Puedo cortarme el pelo, puedo hacerme flequillo o dejarme flequillo largo o tal, pero no me veo la necesidad de teñirme el pelo porque para mí tengo el pelo muy bien, lo tengo brillante, lo tengo muy sano. No necesito muchos cuidados. Yo no podría ser como dependiente de tener que estar en la peluquería cada semana o cada mes o cada 15 días. Eso para mí es un sin vivir. Yo no podría hacerlo. O sea, es muy valiente la que se teñe el pelo, tiene que estar en esa esclavitud hacia el pelo, pero yo no podría hacerlo porque yo solo con lavarlo con un shampoo a hidratar las puntas y demás, voy bien. Mi pelo crece muy bien y como os he dicho, es muy sano. No tiene todo el volumen que quisiera, pero es muy fino también. Entonces, pero aún así, para mí mi pelo es como que intocable y no tengo necesidad de hacerlo. Y eso de que hay productos que obviamente hacen que no se dañe es mentira porque, vale, a lo mejor si no lo tiene muy dañado puedes cuidarlo con productos, pero nunca va a ser como un pelo sano y un pelo natural. Y luego sí que he visto hay gente que se tiene que cortar y se tiene que teñir porque lo ha cagado con el pelo y no se recupera. No os creáis que hay productos mágicos ni echando 15 aceites, 20 productos en el pelo lo vas a recuperar. ¿Por qué no? Cuando está muy, muy maltratado el pelo, la única solución es tijeretazo y quedarse con el pelo por aquí. Entonces, no se me pasa por la cabeza, lo siento. Angelita Folgar, saludos amiga. Saludos. Te saludo desde Guatemala. Te sigo en Youtube desde hace casi 4 años, desde que empecé con el canal. Solo quiero enviarte muchos saludos y abrazos y decirte que tu canal es fantástico y contigo empecé a interesarme por el maquillaje. Tus tips y maquillaje son geniales, éxitos y bendiciones. Muchísimas gracias, Angelita. Y eso no era una pregunta tampoco, pero igual te lo agradezco. Muchísimas gracias. Fernanda Canelario dice, Raysa, mi pregunta es la siguiente. Cuando yo empecé a ver tus vídeos, tú dijiste que tu sueño era trabajar como sobrecargo. Me pregunto si ese sueño ya lo abandonaste o cambiaste de idea. Saludos desde Monterrey, México. Otra mexicana. Cuando empecé con el canal estaba recién formada como asata de vuelo, había recién sacado el título. Y fue justo después de hacer el curso de grado de restauración, entonces el curso de cocina y luego me metí en el curso de fruta de vuelo. Y yo me metí ahí porque me gusta muchísimo viajar. Para mí, como os he comentado, es un sueño que quiero poder viajar todo el mundo. Tenía la facilidad de tener idiomas, la altura y demás. Yo creo que tenía mucha facilidad, no sé, creo que me encajaba en ese perfil, pero lo que pasó es que no es lo que esperaba. Hice muchas entrevistas para compañías low cost y demás, compañías de tour España. Y ni loca trabajaría en una compañía low cost porque para el sueldo que tenían y para las horas y para, no sé, todo no me cuadraba para nada. Para mí se ha desvirtuado mucho ese mundo. Y me di cuenta de que las únicas compañías que me interesaban eran las compañías árabes. Estuve a punto de irme con Royal Jordania, a Jordania, pero al final no me fui porque no me sentía preparada en ese momento para irme y dejar todo atrás y todas las exigencias que ponían porque las compañías árabes tienen muchísimas exigencias. Y no sé, en ese momento no me vi preparada y no sé. O sea, en aquella época sí que quería viajar el mundo, pero luego al año, cuando ya empecé a ir a todas las entrevistas y demás, como que me fui desencantando y no lo pienso ya, no lo sé, no. A mí me gusta mi trabajo de ahora y quiero seguir ahí. Alicia Ivette Luna Roldán. Mi pregunta es cómo te ves en un futuro, digamos en un 5 años más. En 5 años más tendré 30 años. Entonces, cuando sea una treintañera, esa palabra, cuando sea una treintañera espero ya tener laboralmente, estar segura profesionalmente, estar como tranquila. El tema de trabajo ahora mismo estoy tranquila, pero quiero que siga así dentro de unos 5 años. No sé si estaré casada o no, pero yo creo que ya para dentro de 5 años debería empezar a plantearme tener hijos y cosas así. No lo sé, no quiero ser una epitonista, no sé qué pasará dentro de 5 años. Así que no lo sé. Espero estar igual de bien, espero estar feliz y que mi familia siga conmigo y todo eso. No quiero que pase nada más dentro de 5 años. Tranquila y que la vida siga. Carintia Celeste Díaz Mesa. Hola Raisa, yo tengo dos preguntas. Primera, ¿qué hago para que la pierna me quede desigual y acartonada con el maquillaje? Para que se vea todo parejo y perfecto. Para eso, puedes haber varios factores para que te esté pasando eso. Quizás debería mirar el tema de la exfoliación para quitar todas las pieles muertas, hidratación para que tu piel esté hidratada y el maquillaje no vaya absorbiendose por partes distintas. Realmente, el maquillaje no se absorbe para que no se vaya quedando parches o oxidándose por partes distintas. Es muy importante que la piel esté perfectamente hidratada y demás. Entonces, yo creo que es una cuestión de que tengas que cambiar algunos hábitos para que el maquillaje se quede perfecto. O hasta mismo cambiar el maquillaje, no lo sé. Segunda, ¿qué hago para que los ojos no me lloren después cuando me coloco maquillaje negro con lápices, etc? Espero que me respondas. Muchas gracias. Para que no te lloren, muchas veces eso pasa porque quizás seas alérgica a algún componente o tengas los ojos muy 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 sensibles. Entonces, te recomendaría que utilizaras lápices y poner genicos para la zona de los ojos porque eso suele funcionar bastante bien. Candy Agallardo. Raiza, ¿alguna vez pensaste ser blogger en Youtube? ¿O te insto a ser blogger? ¿Vlogger? ¿A qué te refieres? ¿Vlogger? ¿Con V? Porque me refiero con blogger. Ah, en plan, coger y empezar a hablar de cosas variadas en Youtube. No lo sé, no sé si hubiera algún interés en eso o no sé si me saldría. Entonces, no lo he pensado. Sigo a muchos bloggers, pero no sé cómo saldría. Entonces, no, no, no. Para eso ya hago los vlogs y los tags y demás, no sé. Mayo Aravena. Raiza, me gustaría saber, ¿qué inspira tu look? Mi estado físico, mental, no sé. Cómo me sienta en ese día es lo que me inspira para tener un look u otro. Entonces, mi look homeless va muy adecuado a cómo me estoy sintiendo en ese día y mi look diva también. Entonces, depende. Yo creo que es como todo el mundo. Denise Paredes. Hola, Raiza. Tengo el cabello súper seco y ya utilicé muchos productos comerciales que dicen quitar la resequedad. Pero nada me funciona. ¿Qué puedo utilizar o hacer para no tenerlo así? Ojalá respondas mi pregunta. Estaría enormemente agradecida. Yo creo que si has probado muchísimos productos, deberías consultar a un profesional. Yo en el tema de pelo, sé del mío y poco más. Creo que deberías consultar a un profesional y que a lo mejor necesitas una hidratación más profunda y no gastarte tanto en productos, sino en un tratamiento que sea como más específico para tu problema de sequedad. Hay muchos tratamientos hoy en día. No solo mascarillas y demás, sino otras cosas. Hidrataciones de neón, creatina hidratante, muchas cosas que puedes hacer. Entonces, yo creo que deberías ponerte manos de un profesional para que te ayude y que te aclare. Jessica Aguilera. Hola, Raiza. Saludos desde Venezuela. Te sigo desde hace un par de años. Me encanta tu trabajo. Eres muy buena con el maquillaje. Gracias por los consejos para nosotros. Mi preguntas son, ¿ ejercitas tu profesión de aeromoza? ¿Ejercitaste? Yo creo que sería. ¡Ejercite! ¡Ay! No sé decir esas palabras. Hay palabras muy complicadas para mí. En fin, ¿trabajaste como aeromoza en algún momento y en qué líneas volaste? Y la otra es un tanto privada. ¿Pensas tener hijos en un futuro cercano? En un futuro lejano, sí. Ahora mismo no me veo ni cambiando pañales, ni albergando a alguien dentro de mí. Eso suena muy alien. Pero ahora mismo no lo veo. No me siento preparada para ello. Ni siquiera económicamente me veo preparada para tener un hijo. Porque cuando quiero hacerlo, quiero poderle no mimarle, pero poder estar tranquila de que a ese niño no le va a faltar nada. Hay mucha gente en el mundo y hay mucha gente sufriendo. Entonces, no quiero que mi hijo sufra de ninguna forma. Y no seguía a trabajar como asata de vuelo. Así que bueno, en un futuro cercano no, pero en un futuro lejano tendré hijos, supongo. No lo sé. Pero es eso. La última pregunta es de Crito Alvarado. Y me dice, hola Reza, me pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu dieta y qué ejercicios realizas para estar en forma? Saludos del fin del mundo, Chile. El Chile para empezar no es el fin del mundo. Tienes que amar tu país. Yo no sigo una rutina de ejercicio ni nada. He vuelto a gimnasio hace nada. Y ahora mismo lo que me estoy mentalizando es en el tema de la reeducación alimentar. No porque coma mal, sino porque algo falla. Yo creo que tengo que encontrar un equilibrio en todo. Entonces yo creo que eso es el equilibrio entre la alimentación y el deporte. Y no considero que esté en forma, pero creo que es algo que quiero conseguir. Así que bueno, la forma que quiero. Y es eso. Más o menos. Yo creo que no es ningún secreto para nadie. Así que bueno. Ya he contestado a todas las preguntas que me habéis hecho. Han sido un montón de preguntas. Yo no esperaba que fuesen tantas. Y siento si los dos videos han salido muy largos. Pero realmente quería contestar a todas vuestras preguntas. Porque han sido muchas y muy variadas. Así que es eso. Espero que os haya gustado. Todos los Ask Raza. Este es el Ask Raza 3. Pero si habéis pedido. Tenéis también el 1 y el 2 con otras preguntas. Y es eso. Un besito muy muy fuerte a todos. Chao.